Creo que esta es una tarea para que el niño vaya creciendo con una formación básica, fuerte y que no tenga ideas de ir a otros lados. Yo creo que tenemos que hacer la integración de los padres de familia, de los niños y de los maestros. ¿Una de las problemáticas que se enfrentan con conductas violentas y todo esto que se ha vivido últimamente es parte de esta gran falta de tejido? Sí, sí, lo hemos hablado y siguiendo las indicaciones que ha dado el gobernador a sus secretarios, pues también queremos colaborar como Congreso del Estado. Hoy nos acompañó el presidente del Congreso porque es donde arranca este concurso municipal en Altamira y estamos muy contentos de que haya sido aquí en Altamira. Y sobre todo queremos mandar el mensaje, que los diputados legislamos, hacemos leyes, pero también queremos que la sociedad vive en armonía.